La Telo La Telo es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Que no lleva huesos, son los espejos de esa bache de sus ojos, son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al bravo y acaricia tibiamente con su cico, rozándoles apenas las florecillas rosas, celestes y guardas. Lo llamo dulcemente. La Telo Y viene a mí con un tratecillo alegre que parece que se ríe y no se quejas cabelero y deje. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas mosquipeles, todas de ámbar, los hilos volados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y hermoso, igual que mi niño, que mi niño, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callenas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirando. Tiene acero, tiene acero, tiene acero, acero y plato de luna al mismo tiempo. Tiene acero, tiene acero, tiene acero, y acero y acero, con su cristalina. Tiene acero, tiene acero y acero. Gracias.